Bueno, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, le damos la bienvenida a los miembros de Eco del Rocío, que nos acompañan, junto también a la delegada de Cultura Ester, que ha sido la estructura, la instructora, perdón, de este expediente para la concesión de la medalla de oro de la ciudad. Y, bueno, estamos llegando a la recta final, sobre todo de cara a anunciarles a los ciudadanos el acto que tendrá lugar el próximo domingo, 16 de diciembre, a las 12 de la mañana, en el Auditorio Municipal, donde, bueno, pues realizaremos la entrega de la merecida medalla de oro a este mítico grupo de sevillanas de nuestra localidad. Le decía antes de broma que iba a presentar el grupo, yo creo que poca presentación puedo hacer yo de un grupo como es Eco del Rocío, que cumplen 35 años de trayectoria, 14 discos de oro, dos discos de platino, dos millones de discos vendidos o más de dos millones. En definitiva, bueno, una trayectoria impresionante y un conocimiento a nivel nacional, superando todas las fronteras y con una repercusión en en todo el ámbito, como digo, nacional. Yo creo que es un orgullo para todo el pueblo de Rota, el que estén con nosotros, el que además se sientan queridos en su ciudad, con el amplio apoyo además que ha tenido la concesión de esta medalla de oro, un galardón importante que otorga el ayuntamiento, pero que, como digo, creo que es más que merecido. Y, sobre todo, comentar que, bueno, hemos querido un acto que normalmente se celebra en el salón de plenos del ayuntamiento por la expectación que ha creado y porque la entidad con la que queremos celebrar este evento lo vamos a hacer en el auditorio, esperando que pueda asistir el mayor número de personas posible y, además, porque tenemos constancia de que ha habido, pues ha despertado mucho interés de muchísimas personas en acompañar a Eco del Rocío ese día. Hay que recordar que es un acto institucional en el que la corporación entrega la medalla de oro, pero, además, bueno, pues va a haber muchos amigos que se han querido sumar y estar ahí ese día con ellos. Además de amigos del mundo de las sevillanas que los van a acompañar, van a participar expresamente en el acto gente como Amigos de Gine, Las Carlotas, Malandar, Ophelia Márquez y, bueno, también amigos colaboradores de ellos, desde representantes de Canal Sur, Radiolet, vendrán miembros de los Romeros de la Puebla, Justo Molinero, también representación de distintos medios de Cataluña y también el representante, el director de la Casa Ediciones Senador. En definitiva, todas las personas que a lo largo de su trayectoria han estado acompañando al grupo y yo espero que sea un día que todos recordemos y especialmente ellos y sus familias a anunciar ante lo que nos vienen comentando que a partir del día 4, martes 4 de diciembre, se pondrán a disposición del público las entradas para este evento en el Auditorio Municipal, en la estaquilla del Auditorio Municipal y, bueno, pues a partir de ese momento las personas interesadas podrán pasarse a retirar esas invitaciones para que estén con ellos ese día. Felicitaros a todos, enhorabuena por la trayectoria y poco más. Miguel, yo creo que te toca hablar a ti, que seguro que tienen más cosas que decir que yo. Bueno, yo, en nombre de nuestra familia, en nombre del grupo, quiero darle las gracias a todo el pueblo derrotado donde quizás entre, desde el que tuvo la idea, el primero que tuvo la idea, hasta todos los que están apoyando y la unanimidad de toda la corporación, de todo lo que todo el mundo ha estado de acuerdo. Entonces, para nosotros eso es una alegría muy grande y este premio, aunque hay quien ya nos ha dicho ¿ustedes dónde van a meter los premios? Pero este premio se las traje, ¿no? En principio tenemos que reconocer que cuando nos dieron la noticia quizás no nos hacíamos cuenta de la magnitud y de la importancia que tiene. Yo lo reconozco en mí, pero luego cada día vamos sintiendo el pellizco de que es una cosa grande y de que es una cosa enorme. Y bueno, yo poco más voy a decir, agradecerle a los compañeros que se han volcado, que prácticamente aunque aquí estuvimos barajando, cómo los íbamos a comunicar, como podíamos, han sido ellos los que nada más salí notas en las redes y tal, por ejemplo, unos maestros como son los romeros, viene porque ellos se han ofrecido a estar esa noche con ECO. Para nosotros es una enorme satisfacción. Y poco más. Bueno, poco más darle las gracias otra vez a todo el mundo y espero que ese día estemos allí un buen rato desde el agradecimiento y desde el reconocimiento hacia una trayectoria que ha sido, gracias a Dios, ha sido larga. Cuando se empieza en esto nunca se sabe lo que va a durar. Y bueno, hemos tenido la suerte, nos ha respetado la carretera, nos ha respetado también la salud, la fortaleza y los cuatro hemos hecho una piña siempre y esto hace que llevemos esos 36 años ya en el mundo de la música. Así que yo, señor Alcarde, yo he terminado. Si queréis preguntar algo. Yo creo que ha sido, no ha habido momentos. El pueblo de Rota siempre estuvo con ECO y nosotros, hemos puesto todo el empeño del mundo porque así lo hemos sentido, de dejar muy claro por donde quiera que vamos, que somos derrotas. Yo recuerdo cuando, sobre todo en aquellos principios, que llegaban los presentadores del grupo y decían, ¿qué creéis que digamos? Y siempre le decíamos lo mismo. Digo, no se lo vaya a olvidar usted de decir que somos derrotas. Hemos llevado a este pueblo, porque es el nuestro, cantamos y nos pegamos cuatro o cinco horas de carretera para volver aquí y al otro día a lo mejor volver a un sitio muy cerca de donde estábamos, pero nosotros somos de aquí y no somos de otra manera. Yo creo que también el pueblo siente ese cariño del grupo hacia la gente de aquí. ¿Hay una sorpresa preparada para el día 16? Siempre hay. Lo que pasa es que, te voy a decir como una vez que le dije yo a mi niña, era muy chiquitita, que tenía una sorpresa y yo a ver y me la le digo, ¿eh, qué es lo que es? Y dice, sorpresa no se dice. La habrá. Alguna habrá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nada.